todo lo que tenga dinero a mí me da nota los peluches mío que no están claros quién es la greña, esa es la greña dale luz greña los tigres tuyos maestro que lo que es maestro está llegando a la capital en qué está termine ahí para darle para allá terminar para el proyecto está bien está bien la orden está mativo está todo mi rica lo que es maestro en baralú la gente está activa 10 millones 10 millones y deja que yo tome millonarios remis millonarios remis, quico, chimbala, el alfa, el cherry y ya de la mano de la greña, quico, chimbala, el alfa y el cherry millonarios remis este reloj es fresco, se puso de toda la forma para que lo vean no pues tú sabes que, y la guagua dónde está sal para afuera el favor enfócamelo ay, 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 ay enfócame esa guagua, enfócame esa guagua tranquilo que la deje clavada allá abajo tranquilo, tranquilo y es miedo que le tienen a la greña tranquilo que vamos a subir para el otro tú sabes que yo tengo el internet maniado, yo no puedo hacer en vivo ni nada, fuiste tú que me salvaste la vida ahora dale, dale, dale dale, dale millonario a la vuelta, tú le estás llegando a la vuelta tilín, tilín tilín, tilín, mañana el video no te puede quedar va a doblar, va a doblar aaaah wey, la cifra, esa es la cifra si, esa es la cifra la cifra está todo, eso es menor cifra es link yo no sé qué lo que le pongo yo no sé qué lo que le pongo wey, greña, en verdad no te voy a no te voy a acordar, la mujer mía me está llamando dale, dale la mía me llama también, yo lo tomo el like bien, está bien, está bien, tú no le estás llegando le estás gozando dale, está bien, está bien, está bien, responde, está bien está bien, está bien espero aquí todo lo que tenga dinero a mí me da nota no, porque sí demasiado demasiado no los peluches mío que no están claro quién es la greña esa es la greña dale luz greña a los tigres tuyos maestro que lo que es maestro yo te he pedido que me hay parte está en Australia, está llegando a la capital dime ok en que está termines ahí para darle para allá, terminar para el proyecto está bien, te voy a la orden, estamos activos está todo ven y rica lo que más, ven Maralu hable con sus la gente nativa y el miedo y el miedo lo que tienen a la greña y deja que soltemos millonarios remis millonarios remis millonarios remis, quico, chimbala, el alfa, el cherry y ya millonarios remis de la mano de la greña quico, chimbala, el alfa y el cherry millonarios remis este reloj es fresco se puso de toda la forma para que lo vean no, porque tú sabes que, y la guagua, dónde está sal para afuera, al favor, enfócamelo ¡Ey! 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 enfócame a ese guagua, enfócame a ese guagua ¡Tranquilo! ¡Ey! ¡Tranquilo que la deje clavada allá abajo! ¡Tranquilo! 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 ¡Y es miedo que le tienen a la greña! ¡Tranquilo! que vamos a subir para el dejo tú sabes que yo tengo el internet maniado yo no puedo hacer en vivo ni nada, fuiste tú que me salvas de la vida ahora ¡Dale! ¡Tro los precios! ¡Tro los precios! ¡Tro los precios! ¡Tro los precios! millonarios a la vuelta, tú le estás llegando a los tigas millonarios a la vuelta ¡Tilín, tilín! ¡Tilín, tilón! no, mañana el video no te puedes quedar va a doblar, va a doblar aaaah Wey, la cifra esa es la cifra esa es la cifra, la cifra ta todo, que es menor el que... necesito de darle ? Siempre brain In verdad no toco agua, ahora la mujer me esta llamando dale, dale Rose la mia me llama y yo la tumbo el like y a ti que me sigue yo te invito que luego de ver este vídeo vayas ahora mismo al canal del coyote 63 y disfrute este éxito titulado canter de mentira el control de nueva yola ahora mismo apoya lo bueno apoya coyote 63